La palabra de Dios en estos primeros días de la cuaresma muchos de ellos nos va ayudando a profundizar en estas tres cosas que Jesús nos decía el miércoles de ceniza cuando ayunéis no lo hagáis como lo hacen sino vosotros hacedlo así cuando deis limosna no hagáis como hacen sino vosotros cuando deis limosna hacedlo así cuando oréis nos pongáis en las esquinas de las plazas para ser vistos por la gente sino que entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará y ahí nos da una indicación de que la oración es entrar en una relación con nuestro padre orar es entrar en un diálogo de intimidad con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es establecer una relación con Él una conversación con Él una comunicación con Él y mirad, la comunicación siempre tiene bueno, siempre no a veces tiene solo una dirección por ejemplo en la radio o en la televisión ellos dicen, emiten y nosotros vemos pero si os fijáis siempre la comunicación busca tener dos direcciones muchos programas te permiten llamar para interactuar te permiten escribir un mensaje te permiten contactar ¿verdad? porque la comunicación busca siempre que haya una respuesta busca un diálogo es decir la palabra de los dos que se encuentre la comunicación de los dos ¿qué quiero decir con esto? pienso que hoy Jesús nos enseña a rezar con la primera lectura con el Salmo y con la segunda lectura y pienso que puede ayudarnos esto a poder revisar cómo está siendo nuestra oración para en esta cuaresma intensificarla profundizarla y crecer en ella porque en la primera lectura lo que nos habla es de este movimiento de la palabra de Dios en la oración es importante que dejemos que sea Dios quien tiene la iniciativa o mejor dicho que reconozcamos que es Dios quien tiene la iniciativa mirad nosotros no podríamos rezar si no fuera Dios quien ha querido hablar con nosotros porque Dios es tan grande y nosotros tan pequeños ¿verdad que tú no puedes hablar con el presidente del gobierno de Estados Unidos por mucho que quieras? prueba enviarle mensajes o cartas que tranquilo que no le va a llegar ninguna pero tranquilo que si el presidente del gobierno de Estados Unidos quiere hablar contigo si sabe que existes podrá hacerlo y entonces a lo mejor le puede responder lo que quiero decir con esto es que en la oración en nuestra oración necesitamos reconocer que la iniciativa de esta conversación de este diálogo es de Dios y es importante reconocerlo cuando nos ponemos delante de él dejándole que él hable poniéndonos a la escucha de su palabra antes de soltar todo lo que tengamos que decir ponernos a la escucha de la palabra como hacemos en la Eucaristía si os fijáis en la primera parte de la misa el sacerdote dirige la introducción el acto de contricción una oración y ya todos nos callamos para escuchar la palabra de Dios y a partir de que han escuchado la palabra después del sacerdote ya habla muchísimo algunos más que otros pero después si os fijáis toda la oración de la liturgia eucarística ya es el sacerdote en nombre del pueblo y con los diálogos con todo el pueblo reunido con toda la asamblea dirigiéndose a Dios pero antes le damos a él la palabra porque la palabra tiene esta función decía el profeta Isaías como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y que hacen la lluvia y la nieve dice que no vuelven sino después de empapar la tierra fecundarla hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come esto es lo que hace la palabra de Dios cuando dejamos que entre en nuestro corazón empapar la tierra lo primero empaparla Dios no viene a hacer con nosotros y tampoco en esta cuaresma riego por goteo él viene a hacer a lo clásico riego por inundación él quiere empapar la tierra porque si miramos hacia nuestro corazón si estamos dándonos cuenta en este tiempo especial de conversión muchas veces nuestra carne está como dice el Salmo 62 como tierra reseca agostada sin agua por eso dice mi alma tiene sed de ti necesitamos que Dios empape esta tierra para que la ablande para que entonces la pueda fecundar y hacerla germinar la pueda hacer fértil al empaparnos con su palabra y para empaparnos con su palabra necesitamos estar mucho a la escucha de su palabra lo segundo que pasa es que nuestra tierra nuestro corazón es fecundado por el Espíritu Santo igual que el Espíritu Santo entró en María y esta semilla de la palabra de Dios dio a luz a Jesús es el mismo proceso que hacen nosotros si acogemos la palabra somos fecundados y nosotros pueden nacer hacerla germinar empezar a aparecer los frutos del Espíritu empezar a aparecer los frutos de la palabra de Dios que ha sido sembrada en nosotros como en la parábola del sembrador para dar fruto para dar semilla para que esta palabra pueda extenderse más y para dar pan al que come para transformarnos en alimento para todos los hombres que tienen hambre y sed de justicia hambre y sed de Dios este es el primer movimiento y después entonces la palabra vuelve a Dios dice no volverá mi vacía sino que cumplirá mi deseo y llevará mi encargo y es lo que Jesús nos ha dicho en el Evangelio primero recibimos esta palabra y después devolvemos esta palabra con las mismas palabras que Jesús nos ha enseñado vosotros orad así en lo secreto Padre nuestro y hemos visto toda esta oración que contiene todas las peticiones que podamos hacer yo recuerdo nuestro arzobispo emérito don Antonio Cañizares en la entrevista que hace con cada uno de los diáconos antes de la ordenación sacerdotal me dijo una vez me dijo te voy a dar un consejo cuando confieses no pongas penitencias muy complicadas yo te invitaría a que invites a la gente a rezar un Padre Nuestro bien rezado porque ahí está todo ahí está todo todo lo que podemos pedir a Dios está resumido en el Padre Nuestro todo todo no vamos a hacer ahora una disertación ni un desglose del Padre Nuestro pero el Padre Nuestro contiene el reconocimiento de que Dios es nuestro Padre contiene la alabanza santificado sea tu nombre contiene el deseo de vivir en la voluntad de Dios venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad contiene también la petición de los bienes materiales psicológicos espirituales todos danos hoy nuestro pan de cada día contiene la reconciliación y la petición de perdón perdona como nosotros perdonamos contiene la petición de ayuda en el combate no nos dejes caer en la tentación contiene el reconocimiento de que somos débiles y que estamos en una batalla líbranos del mal está todo todos los tipos de oración están en el Padre Nuestro todas las peticiones que podamos hacer están en el Padre Nuestro entonces es importante que cuando nos ponemos a hacer un tiempo de oración más intensa un tiempo porque la oración necesitamos vivir todo nuestra vida en nuestra oración en oración perdón las cosas que hacemos las cosas que todo todo en el día a día pero para poder vivirlo así necesitamos tener tiempos exclusivos de oración entonces cuando nos ponemos es importante recordar una cosa y es que podemos rezar porque Dios ha querido y que por tanto Él está dispuesto a escucharnos el Salmo nos daba algunas claves para que no olvidemos nunca que la oración no es un monólogo que la oración no es simplemente un rato de meditación que la oración no es un rato de relajación que la oración no es un diálogo conmigo mismo que la oración no es una reflexión que yo hago para conocerme y ser mejor no, no que en la oración estoy con alguien yo consulté al Señor y me respondió me libró de todas mis ansias contempladlo el afligido invocó al Señor lo escuchó lo salvó de sus angustias los ojos del Señor miran a los justos sus oídos escuchan sus gritos cuando uno grita el Señor lo escucha lo libra de sus angustias Él está cerca de los atribulados salva a los abatidos entrar en oraciones entrar en un diálogo con alguien con alguien que te quiere con alguien que te habla con alguien que te escucha con alguien que te consuela con alguien que te libera de tus angustias con alguien que quiere estar contigo con alguien que te fortalece con alguien que te acompaña con alguien que es tu padre que se preocupa y se ocupa de ti que no te abandona que te enseña que te corrige que te ilumina todo la oración es un pozo sin fondo porque no es algo es entrar en este diálogo con el corazón de Dios que es un amor infinito que es una misericordia eterna que es la grandeza el bien sobre todo bien la belleza sobre toda belleza entonces yo os invito y me invito también a pedir al Señor el don de piedad a poder realmente aprender a rezar aprender a orar aprender a entrar en este diálogo constante con el Señor cada martes tenemos esta oportunidad de poder ponernos primero en la Eucaristía después en comunidad con el Rosario en Común que puede servirnos para ir entrando en oración después en el silencio de la mañana del mediodía de la tarde para volver después a reunirnos a las 7 rezar otra vez el Rosario y celebrar la Eucaristía terminar con la alabanza cantando danzando para el Señor pues que aprovechemos las oportunidades que tenemos tanto para rezar en intimidad en lo secreto de nuestro corazón como para rezar como pueblo de Dios y poder decir juntos este Padre nuestro reconociendo a los que tenemos al lado como hermanos hijos de un mismo Dios que el Señor nos lo conceda para rezar Gracias.